Amigos, los saluda su servidor Alexis Pola. Recientemente visitó Cuernavaca el gobernador electo 2011-2012 del Distrito 4180 de Rotary Internacional, el ingeniero José de Jesús Alarcón Cardoso, acompañado de su distinguida esposa. Fue recibido por los presidentes electos de los clubes rotarios de Morelos en una cordial comida realizada en la Hostería de las Quintas. A continuación les ofrezco un fragmento de su discurso para que conozcan al hombre que dirigirá el año próximo rotario, los esfuerzos de todos nosotros, los rotarios de Morelos, Puebla, Guerrero y Tlaxcala, en apoyo a nuestros hermanos más necesitados. Mi nombre completo es José de Jesús Alarcón Cardoso, yo soy ingeniero civil, pertenezco al Club Puebla Mirador, mi clasificación es vías terrestres, me dedico a hacer caminos y puentes, lo he hecho durante casi 35 años. Espero que en el próximo año haga muchos puentes, por lo menos para que no me presente yo mucho en mi oficina, puentes rotarianos, y estoy para servirles y agradecerles su compañía, su apoyo, porque el próximo año va a ser un año excelente, en el que todos vamos a disfrutar, no de presiones, simplemente hacer lo que nos corresponde como notarios. La encomienda de dirigir, de lo de los gobernadores, le diré yo cómo es todo lo del gobernador, me invitaron a participar como gobernador y le dije, pues, vamos a hacerlo, seguramente va a haber candidatos unos 10 o 12 por ahí que quieran hacerlo, porque hay mucha gente figurosa en nuestro distrito, desgraciadamente salí premiado con el ser gobernador, y lo voy a hacer con mucho gusto, porque el dar y estar aquí con ustedes para fortalecer esta bella misión me complace. Como notarios que aman este proyecto, que es el dar, el de servir, el de apoyar y el de hacer muchos amigos. Yo estoy en Rotary porque encuentro muchos amigos y veo, cada vez que tengo este tipo de reuniones, la oportunidad de que el núcleo de mis amigos crezca infinitamente. Y la verdad, le agradezco al de allá arriba, porque tenga la oportunidad de tener amigos como ustedes. Gracias. Gracias. Gracias.